Desde hace 10 años, Apple ha estado corriendo con Nike. En 2006, la compañía de Verbetón Oregon se asoció con el gigante de la electrónica para vender el kit deportivo Nike más iPod Sport, que era un sistema inalámbrico que proporcionaba conectividad entre un sensor que se podía insertar en los tenis y los reproductores de música de Apple. A partir de 2012, Nike comenzó a vender su propio monitor de actividad física bajo el nombre de FuelBand. Hoy en día, nuevamente Nike y Apple son socios oficialmente tras el lanzamiento de su smartwatch centrado en el deporte. El Apple Watch Nike Plus está diseñado para atraer a los aficionados del deporte. A diferencia de la mayoría de los monitores de actividad física que encontramos a la venta hoy en día, este dispositivo tiene la capacidad de realizar un seguimiento de numerosos movimientos como correr, andar en bicicleta o hasta una máquina de remos. Es muy simple comenzar una carrera con el Apple Watch Nike Plus. Siri, comenzar entrenamiento. Su GPS nos permite realizar un seguimiento de nuestro entrenamiento sin llevar con nosotros nuestro iPhone, a diferencia de la mayoría de los monitores de actividad física que necesitan el soporte de un teléfono inteligente conectado. Esto significa que los maratonistas y otros atletas que usan tales dispositivos no necesitan llevar absolutamente nada más para obtener información exacta sobre la distancia y el ritmo ni para cartografiar sus carreras. La edición Nike Plus viene con dos caras exclusivas del reloj, una digital y una analógica, y puedes personalizar sus estilos. Nosotros preferimos la cara digital, con sus números grandes. Ambas caras incluyen un acceso directo a la aplicación Nike Plus Round Club, que viene precargada en esta versión del Apple Watch. ¿Quién es el usuario ideal para el Apple Watch Nike Plus? No a todos los atletas les encantará el reloj de Apple. Si eres un corredor de maratón serio, por ejemplo, el reloj equipado con GPS está muy bien para paseos o caminatas, pero sus cálculos de ritmo no son suficientemente precisos para los atletas en entrenamiento. Practico casi todos los días, pero no soy una deportista que requiera de esa actitud. En mis pruebas, las lecturas de distancia del GPS del Nike Plus fueron lo suficientemente precisas para mis necesidades, así como sus lecturas de distancia y ritmo cardíaco. El precio del smartwatch es de $8,399 pesos. Si en tus planes está adquirir un smartwatch y haces ejercicio con frecuencia, el modelo Nike Plus es para ti, y cuesta lo mismo que el Apple Watch Series 2, y además cuenta con algunas características extras, como la correa deportiva que si no te gusta, siempre puedes cambiarla por otra opción. Para Imagen, Karen Ortega.